amigos muy buenos días aquí pasándolos a saludar en sabadito alegre ya llegó el fin de semana y gracias a dios ya llegó el sabadito aquí vamos de camino que creen naomita va a tener un torneo ayer le fue muy bien gracias a dios jugaron y jugaron muy bien que era un partido importante y gracias a dios lo ganaron ahorita no me estaba repasando las jugadas que hicieron ayer pero aquí se las paso para que las saluda hola amigos estamos en camino a mi torneo que va a ser allá en ronberg vamos a jugar creo que nuestro primer juego va a ser a las 10 de la mañana y si ganamos este juego vamos a jugar en la tarde y si ganamos este juego en la tarde espero que si ganemos este torneo porque queremos traer un trofeo de regreso a nuestra escuela estoy un poco nerviosa porque yo siempre me pongo nerviosa antes de juegos pero una vez que ya está jugando ya voy a estar bien pero estoy emocionada nerviosa qué tal fue ayer jugamos muy bien al principio nosotros siempre empezamos un poco despacio al principio perdimos el primer set pero después de ese set ganamos los últimos 13 los ganamos todos y jugamos muy bien como equipo nos comunicamos muy bien que es algo que necesitamos trabajar durante las prácticas ya no nos comunicamos pero esta vez si nos pusimos las pilas y ya jugamos y ganamos y ahora vamos a jugar otra vez espero que jueguemos igual que ayer pero que empecemos bien y terminamos bien también así que estoy nerviosa pero emocionada porque me encanta jugar estoy feliz que voy a jugar ahorita pues ya llegamos aquí a la escuela amigos aquí está el autobús que los va a llevar al lugar donde va a ser el torneo échale ganas y bendiciones cuídate pues ya dejamos a naomita y en la escuela ahorita para ir a recogerla solamente vamos a esperar a que nos llame porque no sabemos dependiendo los partidos que gane es como se van a mantener en el en el torneo y pues aprovechando el viaje ya me formé para lavar la camioneta de una vez no había tenido chances de lavarla ya de que me habían sacado bueno me sacaron las muelas había estado en reposo muy buenos días amigos como están por aquí miren ya nos está sonriendo el solecito pero para que lado miren como se mira yo creo que para allá está lloviendo ojalá y se nos venga el agüita y pues ahorita que estoy solita amigos bueno con tobito que allá anda mirenlo ahí viene ahí viene es mi acompañante ahorita andamos aquí los dos solitos en la casa leo ya no tarda en regresar y mientras sea el regresa yo estoy recalentando un pozolito que ya no les grabé vídeo ayer pero ayer cocinamos pozole miren aquí está y pues eso es lo que vamos a estar desayunando bien bien rico un recalentado de pozole con un cafecito nombre para qué queremos más y ya después me voy a poner a hacer que hacer miren no guardé los trastes anoche los lavamos pero aquí se quedó el trasterío entonces tenemos que guardar trastes la casa pues está más o menos como antes les hice la decoración y no les grabé pero entre leo y yo hicimos el aseo limpiamos bien todos los muebles se aspiró se trapeó se lavaron los baños bueno se hizo todo el quehacer entonces la casa ahorita pues está levantada está limpia miren a pesar de que anoche estuvimos todos aquí pues se mantuvo limpia y pues ya de eso no me voy a preocupar lo que sí me voy a enfocar es más aquí en la cocina vamos a levantar un poquito pero primero pues vamos a llenar la pancita porque ya tengo hambre chau ¡Gracias! Miren nada más esta delicia Yo ya le puse un montón de orégano Porque a mí me encanta el pozo con mucho orégano Es este Así en mis manos me pongo un puñito Y trato de como revolverlo, disolverlo entre las manos Para que le dé más sabor Porque me encanta Y aquí vamos a preparar Ahí está el de Leo Ahorita se lo va a preparar él también Le ponemos mucho limoncito Un puño de lechuga Ahí que está picada ya Y ese es el chilito Que nosotros le ponemos al pozole El chiltepino, el piquín Tostadito, licuado Que queda así en polvito ¡No, hombre! Faltaron los rábanos, Leo quiso rábanos Le compré unos, pero ahorita se los voy a picar No los tengo picados ¿Eso te los terminaste, verdad? Sí, ayer Miren, miren, miren nomás esto Échale un rabanito Miren nada más cuánto rábanos le echó a Leo No, hombre, amigos Te digo, te pico unos dos rábanos Dicen, no, dame unos más Le digo, ¿cuántos? Unos cuatro o cinco Que les doy cuatro Pero son esos rábanos grandotes Y yo pensé que, pues, no, no creo que vaya a picar todo Porque, pues, va a ser mucho Y no, hombre, miren, lo picó todo Y todos se lo puso en el plato el tremendo ¿A quién de ustedes les encanta este pan tostado con cremita? A mí me encantaba desde chiquitilla Le digo a Leo que, como me daban domingo Me acostumbraron a darme domingo mis papás Entonces, con el domingo yo me compraba mis rebanadas Y un montón de chucherías Pero esto no me faltaba Y ayer que las miro le digo a Leo ¿Nos llevamos uno? Y yo, pues, sí Pero estas vienen enteras Porque normalmente las que yo compraba venían así A la mitad Ajá Y estas, no, miren Miren, viene completa Ay, no la podía sacar Mire Viene completa la galleta Bueno, con doble galleta y crema No, hombre, esto sabe deli, deli Y fíjate Antes se podían comprar así Pero también los que comprábamos leche de vaca Al hervirla, la nata Ajá La ibas apartando Ah, sí Cuando compras el pan sin la crema Ah, tostado Sí, sí, sí No sabe igual, lógico No No, no, es diferente O con mermelada Pero a mí me encantan así Ya que viene preparado Con cafecito Y ahora sí, pues Provechito Ahorita andamos aquí revisando la casa Porque en un ratito más Van a venir unos muchachos a revisarla Y ver todo lo que es alrededor de la casa Porque la van a pintar Ya ven que ya tiene tiempo que andamos con eso De que queríamos pintar la casa Porque ya necesitan que restauren la pintura Pero Leo No recuerdo cómo se llama el trabajo Que quiere que le hagan antes de pintarla Ya que como pues La tierra está en movimiento Entonces las casas se mueven Y pues como que se van cuarteando Entonces quería él ponerle como un relleno Y ya después pintarla Y pues sí Eso es lo que van a venir a hacer los muchachos Para darnos un presupuesto La queremos pintar en blanco con negro De hecho miren Todo lo que son estas orillitas De madera Todo eso lo queremos en color negro Y la puerta también Ya no va a ser roja La queremos en color negro Junto con las orillas esas Y lo que es el ladrillo El techo Y todo lo que es alrededor de la casa Va a ser blanco Nada más van a pintar en negro Todas las orillitas de madera Ah no sé si se van a ver de este lado Sí miren Como estas Todas estas orillas Todo esto Alrededor de los marcos De las ventanas Van a ser en color negro Y todo lo demás sería En color blanco Entonces Más al ratito van a venir Bueno ya no tardando Ya de hecho le avisaron a Leo Que ya no tardan en llegar Ahorita ahí van mis hijos Acá va Leo Que nos vamos a ir a comernos Una hamburguesa Ya tenía mucho tiempo Que Leo y yo No comemos hamburguesa Los muchachos La comen más seguido ¿En qué lugar quedaron? Ganamos cuarto lugar Quedaron en el cuarto lugar En el de día de ayer Quedaron en primer lugar Y la verdad Les fue muy bien Le echaron ganas Pero en esta ocasión Quedaron en cuarto lugar Pero estuvo bueno Sí estuvo bueno Se divirtió Yummy Qué rico Ya llegaron las hamburguesas Con papitas Aquí llegando Al frozen yogurt Que es lo que quieren los muchachos Nos venimos hasta acá Porque habíamos ido a otro local Pero lo cerraron Quedaron en el cuarto lugar Y ya llegaron las hamburguesas Que le hicieron las hamburguesas Y ya llegaron las hamburguesas Con papitas La cerveza Buenos días, feliz lunes por acá, casi madrugada, son las 6.15 de la mañana, ahorita estamos esperando el autobús de Samantita, que miren, está casi dormida ella, es bien temprano y como me la traen sus papás temprano, a las 5.20 la trae mi hermano y pues su autobús pasa a las 6.30 y él entra casi a las 6 a la mañana al trabajo, entonces no le da tiempo de subirla al autobús y es por eso que me la trae, pero pues imagínense reciente, si uno reciente que está más grande, pues imagínense los niños, lo bueno que se comporta valiente, al principio sí lloró, la primera semana estuvo chillona, pero ya ahorita ya, ya, ya se dio cuenta que pues va a la escuela y van más niños, entonces ya se acopló y les respondo a las que me han estado preguntando que si Samantita ya vive con nosotros, no amigos, no vive con nosotros, le estamos haciendo el favor a sus papás de subirla al autobús y de bajarla porque ellos entran temprano al trabajo y no les da tiempo de subirla y pues por acá el sistema sí está arreglado amigos, los niños pequeños entran más temprano que los más grandes porque pues los niños pequeños no suben solos al autobús, entonces como la mayoría de los padres por acá trabaja, pues el sistema está así, está arreglado para que los papás suban a los niños al autobús y así pues tranquilamente se vayan al trabajo, pero pues en este caso pues los papás de Samantita no pueden porque entran demasiado temprano y pues ya me pidieron el favor de que yo les ayude, ahí pues sí, aquí estamos ahorita esperando su autobús, ya más al ratito me voy con Naomi, ella sí entra más tarde, a las 7, ¿qué? 7, 15, no, casi a las 7 y media, casi a las 7 y media de la mañana pasa su autobús de ella y pues ya, ya llegando de dejar a Samantita, pues ya me voy con ella, pero sí queríamos darle la bienvenida al lunes por aquí, tempranito, oscuro, miren porque miren cómo está. Después de las carreras mañaneras amigos, ya van a ser de hecho las 12 del mediodía y no les había yo grabado porque andaba bien apurada, pero ya ahorita me vine a hacer unos pendientes que uno de ellos es regresar dos paquetitos que Leo me pidió que se los regrese y como paquetería está aquí al ladito de Ichibi, pues voy a aprovechar, voy a comprar unas cosas que necesito y ya después me vengo para el otro lado que ahí está la gasolinera, también tengo que llenar el tanque de la gasolina porque ya tengo poquita, está el sol amigos, bien picoso, bien bien caliente que se siente y apenas es temprano, miren tengo este y este, este está un poquito pesadito, a ver, vamos, miren ahí está paquetería y de este lado está Ichibi, así que no vamos muy lejos. Listo, ya terminamos con los paquetes, ahora voy a hacer mi compra que no es mucho pero como quiera hice lista. Ya estoy en casa, que ahorita voy a empezar allá a preparar la comida, que miren voy a filetear unas pechugas de pollo voy a hacer unos bistecitos asaditos y nada más de condimento le voy a estar poniendo paprika, cayenne pepper y sal al gusto hoy creo que no la enfoqué, miren ahí está, paprika, esta es ahumada y cayenne pepper y sal ya puse también por ahí unos corazoncitos de pollo a cocer, que le voy a estar ya preparando la comida a Toby porque ya se le terminó ya le puse los condimentos, ahora vamos a mezclar bien para dejar reposar los bistecitos y también voy a empezar a pelar y a picar unos plátanos, un plátano macho que voy a freír esos ya están buenos, miren, si los dejo un poquito más se me pasan, entonces los voy a freír de una vez me preguntaron varias de ustedes en el video pasado, que fue el de la decoración que puse aquí en la casa que si ya era tiempo de decorar, que por qué decoramos tan pronto y pues bueno, hay muchos motivos, porque acá desde muy temprano se ponen todas las cositas que venden en la tienda de la temporada y pues de otoño ya tiene tiempo que empezó y pues como, pues ya ven que ahorita los días también pasan bien rápido ya no se disfruta tanto una decoración, yo en lo personal nada más decoro lo que es otoño y navidad y a veces ando poniendo ahí en primavera, pero no soy así como de poner mucha decoración pero lo que es la de otoño y la de navidad me encanta y pues a mí me gusta disfrutar que quede un buen de tiempo la decoración así que yo pues trato de adelantarme un poquito y aparte, pues otro motivo también es que yo ya no voy a poder decorar más adelante amigos porque pues ya se viene todo esto de la boda, que ya parezco disco rayado pero ya se nos viene, ya casi lo tenemos encima entonces ya no voy a tener tiempo de estar decorando amigos ya lo que yo pues voy a querer es que ya la casa ya esté como, tiene que estar para que yo no me esté preocupando y es por eso que también quise decorar temprano como les digo, a mí me gustan mucho estas temporadas y pues disfruto la decoración lo que es otoño, navidad, me encantan ya casi estoy terminando con la comida miren aquí tengo ya los platanitos fritos también estoy asando calabacita de hecho tengo otro montón acá miren esta nada más me pongo poquitito aceite ahí al sartén y sin nada de sal y quedan súper ricos ya la comida de Toby también ya está lista y ya tengo el pollo aquí en la plancha oigan ya por aquí ya bien tarde amigos no les había grabado porque me ocupé me fui a hacer mi ejercicio que normalmente lo hago en las mañanas pero como está Leo en casa ahorita se me hace un poquito más complicado acoplarme a mi rutina porque pues está él que nos ponemos a platicar y entonces ahí se me va el rato, se me va el día y ya se me hace un poquito más difícil pero bueno pues ya ahorita aquí reportándome otra vez y solamente es para enviar saludos que tengo unos saludos aquí este déjenme encontrarlos porque los tenía ya la mano y qué creen ya no están aquí ah sí aquí están miren tengo una lista una lista que ya tengo varios días que estoy que pues la quiero quiero este dar y no la daba por una cosa o por otra pero miren vamos a felicitar a muchos cumpleaños en esta ocasión y vamos a comenzar con Miss Heidi muchas felicidades también felicidades a Fanny a Luis Fernández a María y Alan que también están de manteles largos a nuestra amiga Micaela Picard muchas muchas felicidades amiguita a nuestra amiga Guadalupe Espinosa Consuelo Rodríguez también está de manteles largos muchas felicidades amiguita a nuestra amiga Emily Casandra muchas felicidades Emily y pues ya nos son todos los cumpleañeros así que muchas muchas felicidades si ya los cumplieron esperemos que se la hayan pasado bien y si lo van a cumplir pues esperemos que se la pasen súper bien ahora vamos a enviar los saludos que tenemos saludos para nuestra amiga Yolanda Arteaga saludos amiguita donde quiera que te encuentres también a nuestra amiga Silvia Salazar saluditos amiga Silvia y también saludos a nuestra amiga Ramona Cuen saludos amiguita Ramona y pues gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros sé que este vlog va a ser muy pequeñito porque ahora sí casi no grabé bueno me pasó algo sentí que grabé un montón y a la hora de editar quedó bien cortito el video pero así pasa a veces como no llevo yo la secuencia de los minutos que estoy grabando a veces siento que estoy grabando de más y le paro pero resulta que no que no era suficiente y en este caso me pasó lo mismo pero bueno con mucho cariño les compartimos aunque sea un pedacito y gracias por estar aquí por estar acompañándonos y pues me despido amigos y nos estamos viendo muy pronto en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal!